La semifinal de vuelta entre las Águilas de la América y los Pumas del UNAM será recordada durante mucho tiempo por los aficionados de ambos equipos, claro, con un sabor diferente para cada uno de ellos. Y es que la goleada de 6 a 1 por parte de los Azul Cremas no solo es un resultado más, es la mayor humillación que cualquiera de los dos equipos que protagonizan el clásico capitalino del fútbol mexicano haya sufrido. Así es, la goleada de este domingo marcó un nuevo récord en esta rivalidad. La marca anterior data de la ya lejana temporada 1966-1967, cuando los emplumados le recetaron tremenda goleada de 5 a 1 a los felinos en el primer encuentro de esta enemistad que se celebró en el Estadio Azteca. Pero con los 6 goles que se comió este domingo el conjunto universitario, esta marca quedó atrás y ahora, el 9 de diciembre de 2018, será recordado con mucho gusto por los americanistas. Y con mucho resentimiento por los Pumas, pues parece difícil que se vuelva a dar una humillación como esta entre estos dos grandes del balonquí azteca. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Opa Libertadores de América. Gran final este domingo. 2PM 11AM Pacífico por Telemundo. 3PM 11AM PlayStation 14 Gracias por ver el video.